¿Qué tal? Saludos desde Alicante. Para este fin de semana en la capital alicantina tenemos los cielos cubiertos y en toda la provincia, aunque no hay riesgo de lluvia. Las temperaturas estarán en torno a los 5 o 6 grados de temperatura mínima, a mitad de la noche y de madrugada, y con temperaturas que alcanzarán los 17 o 18 grados durante este fin de semana. Por lo tanto, es una buena temperatura a pesar de que el cielo va a estar encapotado. Eso sí, a partir del lunes bajarán un poco las temperaturas y la semana que viene va a ser un poco más gélida. Hoy he venido a contaros la información meteorológica a un lugar icónico de la capital alicantina. Es el mercado central, el epicentro de la vida social de la ciudad desde principios del siglo XX. Así ha sido, siempre han pasado las cosas alrededor del mercado, donde podemos encontrar las mejores carnes, los pescados frescos de la bahía alicantina, también las frutas y verduras de la huerta del sur de la provincia de Alicante, y los productos con más calidad que se pueden encontrar en todo este entorno, en el mercado central. Luego, Alicante tiene más mercados repartidos en distintos barrios, pero este sin duda es el epicentro, porque además constituye un lugar a visitar, es ya también un elemento turístico de la ciudad. Fue proyectado en 1915 y terminado de construir en 1922. Es de diseño ecléctico con un estilo del modernismo valenciano, se puede ver en su estructura y en esa grandeza que tiene en la fachada exterior, pero también en el interior. El mercado conserva, aunque se ha ido rehabilitando poco a poco, pero conserva ese diseño y estilo que fue proyectado a principios del siglo XX. El mercado central de Alicante está también muy cerca de todos los lugares del centro de la ciudad. Aquí podéis venir a visitar el mercado si venís a hacer turismo a la ciudad de Alicante. Seguro que picáis algo dentro, seguro que compráis algo, porque es un espectáculo pasear por las calles del interior del propio mercado. Muy cerca del castillo de Santa Bárbara, muy cerca de la Rambla Méndez Núñez, la explanada y los lugares más emblemáticos de la capital alicantina. Mercado central de Alicante, ya sabes, este fin de semana, si vienes a la capital, el cielo estará encapotado, no va a llover, no hay previsión de lluvia. Las temperaturas mínimas entre 5 y 6 grados y las máximas estarán en torno a 17-18 grados centígrados. A partir del lunes, temperaturas más bajas, máximas que no superarán los 12 o 13 grados, así que la semana que viene nos tendremos que abrigar más. Pero este fin de semana podemos ir tranquilamente paseando por las calles, porque va a haber una buena temperatura, a pesar de que no vamos a ver el sol, va a estar el cielo encapotado durante todo el fin de semana.